buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a un nuevo vídeo donde verás todo lo relacionado con tu artista preferido lo que está en tendencia y lo que es viral en este caso le voy a hablar de lo mejor lo mejor y lo peor vestido de la alfombra amarilla de los famosos que sin duda se lucieron con los increíbles atuendos de la sexta edición de los premios helio 2020 que marcaron diferencia este año por lo que se está viviendo ahora con la pandemia y todas las medidas que se tuvieron que tomar bueno así y sin más que decir veamos lo mejor y los peor vestidos y Gracias por ver el video. Muchas gracias amigos, hasta aquí el video, por favor comenta cuál fue tu look preferido y por favor suscríbete. Hasta pronto.